Hola y bienvenido o bienvenida de nuevo. En esta ocasión vamos a continuar con el perfil administrador después de haber ingresado a nuestra mesa de servicios. Si hemos instalado y hemos configurado adecuadamente por consola y en los archos de configuración de nuestra mesa de servicios, después de ingresar lo primero que tendremos es esta pantalla. Una pantalla completamente limpia, simple, sencilla, en un modo de vista que poco a poco que vayamos creando las solicitudes o los tickets, se va a ir adaptando a las diferentes necesidades. Pero antes de ello debemos de adaptar efectivamente la mesa de servicios a los diferentes proyectos, a las diferentes áreas y a los diferentes campos personalizados y habilitar los plugins que se requieran. Así que después de que hemos ingresado nuestro sistema, vamos a cambiar la contraseña dando clic en el icono mi cuenta. Damos clic acá e ingresamos y cambiamos las contraseñas, el correo electrónico y el nombre de la cuenta. Normalmente en esta pestaña o en esta ventana que tenemos al frente vamos a tener la posibilidad de eliminar cuenta. Esto si lo hemos habilitado en la configuración global de nuestra mesa de servicios. Vamos a la parte de configuración dando clic en el piñón. Tenemos que adaptar la mesa de servicios a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos y lo primero que hemos de hacer nosotros es crear los proyectos o áreas según corresponde. Vamos a crear unos proyectos correspondientes al área de soporte o al área de tecnología. Vamos a crear nuevo proyecto y vamos a crear tecnología. Vamos a colocarlo en modo estable y lo vamos a colocar en una visibilidad que sea privado. Solamente las personas que pertenezcan a este proyecto van a poder crear o ver los tickets y la descripción correspondiente del proyecto. Al activarle las categorías globales le estamos diciendo que me traiga todas las categorías tal cual como el nombre lo indica globales del sistema ya que las categorías pueden llegar a repetirse en los diferentes proyectos. Asimismo puedo colocar este proyecto principal y los subproyectos heredan las categorías del proyecto principal. En este momento vamos a heredar las categorías globales porque es muy probable que se cree un caso dentro del proyecto en la cual no debe estar ahí. Un ejemplo, tengamos el proyecto de tecnología y el proyecto comercial y de pronto se creó un ticket en el proyecto de tecnología cuando iba para el departamento comercial. De esa manera con la categoría global, esta, se utiliza para hacer transferencia de solicitudes o tickets entre proyectos. ¿Vale? Después de que hemos creado nuestro primer proyecto vamos a darnos cuenta que nos aparece acá y el listado se nos desaparece. ¿Por qué se nos desapareció? Por el simple hecho de que ya tenemos un proyecto creado y se convierte en el proyecto predeterminado. Si creamos más proyectos ahí vuelve a aparecer. Aprovechando que estamos mostrando o estoy seleccionando o estoy resaltando lo que es la barra principal, vamos a encontrar un botón o una barra de búsqueda de solicitudes que más adelante la iremos utilizando. Y encontramos diferentes menús como por ejemplo mi vista, ver solicitudes, reportar solicitudes, resumen, etc. Cada uno de ellos los veremos en el módulo correspondiente ya sea informador o gestor o especialista. En este momento estamos viendo la parte de administrador. Continuamos. Vámonos para la parte nuevamente de proyectos. Acá ya tenemos un proyecto creado, vamos a ingresar a este proyecto. Suponiendo que ese es el proyecto global del área de tecnología y dentro del área de tecnología tenemos subáreas como por ejemplo implementaciones, soporte, soporte nivel 1, soporte nivel 2, soporte nivel 3, clientes, etc. Así que vamos a estructurar de esa manera nuestro proyecto de tecnología. Para ello vamos a crear un nuevo subproyecto. Lo podemos crear de dos maneras. Podemos crear directamente ingresando al proyecto y luego crear un nuevo subproyecto. Y allí colocamos un ejemplo, desarrollo, para todas las solicitudes de desarrollo que vengan. Lo colocamos también privado. Vemos que ahora tenemos dos opciones, heredar categorías globales o heredar categorías padre. En este momento vamos a heredar las dos categorías. Y le vamos a agregar proyecto. Ahora vemos que efectivamente vuelve a aparecer la lista desplegable. Y ahora el proyecto de desarrollo depende directamente del proyecto de tecnología. Así que si yo edito directamente o le doy permiso a un usuario al proyecto de tecnología como especialista, también va a tener acceso al proyecto de desarrollo. Es por eso que se pide que al proyecto de desarrollo o al proyecto o al subproyecto que se creen, se le definan específicamente a los usuarios y al proyecto de tecnología solamente se le da acceso como espectador al usuario. Más adelante vamos a ver esos tipos de niveles de acceso. Bueno, ya tenemos el área de desarrollo dentro del departamento de tecnología. Vamos a crear nuevamente otro subproyecto, pero esta vez vamos a crearlo desde esta parte. Crear nuevo proyecto, le colocamos soporte, estable, privado. Este estado significa el estado del proyecto. Si está en proceso de implementación, si está en proceso de desarrollo, si está en proceso ya estable, si ya se venció, si ya fue obsoleto. Por ejemplo, tenemos un cliente que le brindamos soporte y ya se acabó el soporte para ese cliente, ya se acabó el contrato de ese cliente. Por ETIL, por normas ISO y por transparencia no se recomienda borrar los proyectos. Porque al borrar los proyectos, borro todos los casos relacionados con ese proyecto. Así que lo colocamos es como obsoleto. En este momento vamos a dejarlo como estable y lo vamos a colocar privado. Ahora vemos que tenemos tres proyectos. Supuestamente eso es un proyecto principal, otro proyecto principal y un subproyecto. Vamos a ingresar al proyecto tecnología y vamos a asociar al proyecto soporte como subproyecto del área de tecnología. Bajamos y vemos que acá en la parte donde dice subproyectos, podemos seleccionar al proyecto que deba ser un subproyecto de este proyecto padre. Y le damos agregar como subproyecto. Ya lo hemos agregado. Como nos damos cuenta, podemos editar directamente el proyecto. O en subefecto, podemos quitar el enlace del proyecto. También tenemos la posibilidad de crear categorías para el proyecto padre. Y como acá colocamos que se hereden las categorías del proyecto padre, toda categoría que yo crea acá se me va a heredar a estos proyectos. En ese momento, como son proyectos completamente independientes, no vamos a heredarlos. ¿Listo? Tenemos también versiones. Esto, versiones, se enfoca principalmente al área de desarrollo. Cuando tenemos diferentes versiones de un aplicativo. Podemos también agregar los usuarios. En ese momento no hemos agregado ningún usuario. Todavía no lo vamos a agregar. Pero si tuviéramos usuarios, acá podríamos agregar al usuario o a los usuarios. Y definir el nivel de acceso que va a tener sobre el proyecto. En su momento, veremos los niveles de acceso y qué puede hacer cada usuario. Y cómo modificarlo. Claro está. Por último, vamos a ver efectivamente esos usuarios, cuáles son los que están agregados a ese proyecto. Por el momento, este es el modo en el cual se agregan los diferentes proyectos a su JIC Service Dex. En el siguiente video vamos a ver un poco lo que ya son las categorías que le podemos definir a los proyectos. Así que nos vemos en el siguiente video.